pero me vamos a poner la regla ya van a poner la regla permiso por favor no lo saquen todo todavía no es necesario no todo no es necesario y eso guarde lo porque puede ser los castigos vaya entonces vamos a poner la regla mire vamos a separar los mujeres y hombres en las mujeres va a entrar la mexicana la janela la gladi la fátima la patila y la gladi no hija o el castigo de un solo como te decía vaya resulta de que vamos a girar la botella ok vamos a hacer el experimento digamos que ahorita van a estar más separados y todo va a ver por ejemplo digamos que a la jenny va entonces todos van a correr el momento que veo que le tocó van a correr todito por todos lados estuvieran el cerco van a esconder detrás de la vaca se tiran aquí el cerco para allá se van para arriba para abajo para allá detrás de los cocos se van a esconder y la jenny viene agarra un huevo y le va a seguir a una y le tiene que dar en cualquier parte del cuerpo y destripárselo no si la jenny falla el tiro y desperdicia un huevo entonces vamos a venir nosotros agarramos un huevo y se lo destripamos ahí en la cabeza por gusta porque la idea es que le pegue a alguien y continuamos jugando no vamos a ver estamos empezar por todos lados vaya es la vez pasada este otro juego este otro año nuestro juego a la otra manera y renovado vaya entonces resulta que si viene la jenny escuchen por favor si viene la jenny agarra el huevo se lo destripa la vez y entonces la vez iba a salir del juego pero como hay gente que dice a especa me ya no quiero jugar no va a ser así de fácil la motivación aparte de el incentivo que mandó el chile mexicano va a ser también que no le caiga un castigo porque al salir automáticamente se gana un castigo y por ahí tenemos una cosita como tenemos una cosita con papelito que tenemos tres castigos los tres castigos son una bañada con caca de vaca que ahora tenemos hasta de sobra ya tenemos que ir a algún otro lugar con harina con harina y el otro castigo es un baño de un huevo choro que no nos va a conseguir varios huevos choros ahora y el otro castigo es una electrocutada en la máquina de la electricidad si acaso la jenny por ejemplo la vi que le tenía miedo la máquina electricidad la y porque dijo que le olía el brazo y aquella porque no sé que porque entonces le caen los otros dos castigos el huevo choro y el baño de caca de vaca sí pero digamos que la marcela lleva delicadita y no quiere la caca de vaca entonces se puede puedo rehusar la caca de vaca pero caen los otros dos la electrocutada y el huevo choro y si no quiere el huevo choro entonces le cae la caca de vaca y la electrocutada o sea si se reniega a un castigo le caen los otros dos hay con harina el huevo choro lleva harina y la caca de vaca lleva harina para que todo iba a ser una juntada en todas las caras va a ser rico va a ser una entrada rica así que no está sexy y después de esto vamos a hacer un trabajo en los comentarios los vídeos que nosotros subimos del primer cambio cuando fuimos a celebrar el cumpleaños de de orlando de orlando gonzález la gente comentaba ya tenemos tiempo que no vemos cómo va el huerto del edén se llamaba ya tenemos tiempo que no vemos no no vemos no hemos visto cómo va el huerto del edén el huerto del edén en el terreno que está enfrente donde vive la tía lida con la avi que ahí sembramos una plantación de árboles frutales bien bonita hace dos años creo ya verdad dos años aproximadamente fue a principios del invierno antepasado porque la cuarentena ya estaba entonces hace aproximadamente dos años entonces ya los arbolitos ya crecieron un poquito más ya muchos están dando sus frutos y bla 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 entonces vamos a ir a ver cómo está y aparte de eso vamos a también a darle una bonadita para que el invierno que apenas comienza los agarre y que le dé una crecida y también vamos a ver cómo está quedando renovada la parte aquí del frente del sabor 4k ya se empezó a sembrar lo que yo miraba proyectado hace como 23 meses en el futuro que miraba granita bien bonito y bien decoradito ahí pues ahora ya vamos a mostrarle ahí cómo va a quedar también el frente de la sede así es de que eso va a ser más tarde así que el requisito va a ser que los que les toque huevo choros o les toque la caca y vaca aunque ahonden mil moscas encima así vamos a andar toda la tarde y hasta que vayamos al final ahí después de la de la abonada está el río abajito vamos a ir a hacer una comidita ahora sirena vamos a hacer una comidita y en el río así que esto va a estar buenísimo no se lo pierdan por favor vaya entonces tenemos a personas incapacitadas y como la americana que dice que no puede correr y no puede lanzar con la mano izquierda sólo con la derecha entonces lo que puede hacer es ponerse aquí si le toca por ejemplo la vez y la primera que no se mueva va a ser ella viene le destripa el huevo automáticamente se gana el castigo no tiene que correr no no va a sufrir que vaya a caer y vaya a caer con el mismo brazo cuál vaya entonces no está obligada a correr ya porque no vaya a ser que te caiga al soledad de por vencida y un solo automáticamente te gana el castigo ya sea la caque vaca ya sea la voz y te va a poder bañar más tarde porque el nuevo juego porque tiene que cocinar y obviamente no va a estar cocinando así igual a la sirena igual a la llana va a chivar con otra problema ya va a los diarios a mí de aquí sabe qué rico es un como que par ni tengo que voy a entrar una tortilla démosle 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 reto los dos va yo me como un bocado de eso con tortilla y bote con meto pa entonces estamos listos como este sorteo un hombre y una mujer por favor y vamos a tirar un huevo al aire si se destripa entonces gana los hombres y no te destripan las mujeres si cerradas y cerradas más los hombres primero para comenzamos ustedes mujeres van a ver cómo lo hacen los hombres para que le pongan la misma emoción y rapidez vaya vamos a tirar este huevo al aire un hombre del capitán mano mujer capitana la voz vaya vos vos decís que se quiera que no se quiebra vaya si se quiebra como vos vas a ganar entonces los hombres van a comenzar primero y si no se quiebra entonces las mujeres van a comenzar primero vaya huevo al aire no se muevan todos lo siento pero se quebró eso quiere decir que los hombres comienzan por favor a ganarse a un lado porque estos hombres pueden salir corriendo los huevos por favor me lo separen de allí porque está muy cerca para la oportunidad que corra lo vemos por ahorita a una distancia arriba porque la mayoría va a correr por abajo porque no creo que salta más de correr por arriba no crees que te va a cansar poquito corriendo para la hija y la primera que va a alcanzar corriendo para arriba va a ser a vos el que corre para abajo tiene más ventaja la otra opción que te saltes el cerco pero que va a saltar que también te va a caer hola vaya mujer haganse para un lado para atrás para atrás ahorita vamos a dejar solo los hombres aquí no 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 un hombre también quítese 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 mujeres pero mujeres para transferir permítame papá mujeres más más allá después del palo después del palo más más norma más más tenemos que ver cuando todos salen corriendo más para atrás más 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 no 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 corra eso no corres peligrosa para ustedes vaya si vaya un solo le toca vaya entonces entonces espérense que está muy junto está muy junto está papayito si son mire 2 va a jugar también a este rafael a jugar usted va a jugar o se ahí las sombras puede poner voy a que era barbo yo automáticamente aquí lavadora y secadora vaya entonces comenzamos pueden correr de escaso con llena con votos como ustedes quieran y se siente más cómodo entonces comenzamos con los hombres los hombres son rápidos los hombres son fuertes los hombres son guerreros así es de que vamos a ver emoción aquí tienen que estar separado porque la cosa tiene que apuntar exactamente a uno mientras cuando vayan saliendo el soñito pan y segundo esto cuando mal leí está por favor fátima mara rita por vas por ahí el bonito por ahí ahí cabalito vaya recuerden cámara de que aquí no se responde por pata ni brazo ni nada de quebrado si siente que se va a caer caigan y no pongan las manos pongan la cara o el pecho la pierna mejor la cara o el pecho no voy a poner la mano ni el brazo ni la pata vaya hombres está listo vaya comenzamos recuerden el hombre hola la botella va a decir quién va a correr por el huevo los demás van a correr a desperdicarse por todos lados a perderse para que los hombres el otro hombre no le pegue con el huevo así que están listos porque somos guerreros vaya y va a ser el primero que va a salir camarada voy a entonces espérenme le ponga sombrillita por favor a mi teléfono para que no vaya a calentar por donde quiera papá hola si ya la vamos a poner porque está perro el calor vaya vaya entonces no pero poquito quiero ver dónde está el sol hay que está arriba tengo que ponerlo así ve vaya entonces listos vaya chivo entonces comenzamos quien la gira cualquiera 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 no importa corre seco huevo 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 revientaselo revientaselo vaya entonces así de fácil mira el mexicano ya beba es que como unió jajaja es que quizá no había entendido vaya 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 de otra pues que sea la prueba esa que sea la prueba no no que sea la prueba lulo que sea la prueba vaya lulo ya siente que va a caer de fallado lulo va a caer ya el desmayado vaya entonces traigan la bolsita de papelito por favor vamos a ver que castigo le toca pululo y 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